Brinca, brinca Un payaso para hacer jugar Un softiche Puto, puto Puto ¿Qué pasa conmigo? ¡Suscríbete! 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 ¡Esa vez come hombre, Wendy! ¡Es peligro, ñaño! ¡Fíjate, ñaño! ¡Fíjate, ñaño! ¡Fíjate, ñaño! ¡Fíjate con esa esquina! ¡Mejor tómate la esquina! ¡No la pierdas, mamerto! ¡Estoy lasando! ¡Nada, lejos! ¡Con la plata y mando! ¿Qué quiere? ¿Quién? Fifi, ¿tú te responsabilizas? Fifi, si Fifi me dice que se responsabiliza, yo me voy. ¡Ale, Fifi, dime sí o no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ale, Fifi! ¡Oh! ¡Ale, Fifi! ¡Ay, ale! ¡Seviche! ¡Sí, ve, 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 ve! ¡Ale, Fifi! ¡Viva, Fifi! ¡Ale, Fifi! ¡Viva, Fifi! ¡Ale, Fifi! ¡Gracias! 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 Cuidado La Z B cambio a cantito Varias veces campeón en Ecuador en persona El Chaparro Tu manila por el Chaparro Por ahí volando Por ahí volando Por ahí volando Está dando la vuelta Te pido ¡Poco menos una vez!